Hace un par de horas comenzó a circular en las redes sociales una fotografía donde supuestamente aparece Juan Gabriel muerto, con la intención de desmentir la noticia de que el cantautor mexicano está vivo. TV Notas fue la encargada de hacer circular la imagen, que causó gran revuelo entre los seguidores de Juan Gabriel pues aseguraron que tenían la esperanza de que estuviera vivo. Además tacharon de mentirosas a todas aquellas personas que dijeron que estaba con vida. Revelan pruebas del supuesto engaño en foto del cadáver de Juan Gabriel sin embargo, el periodista Jorge Carvajal, uno de los que aseguran que el divo de Juárez sigue con vida, se encargó de desmentir dicha publicación hecha por TV Notas pues durante una transmisión en vivo realizada este martes 18 de diciembre, exhibió las pruebas que confirman que la supuesta foto de Juan Gabriel muerto es falsa. Jorge Carvajal reveló que una fanática de Juan Gabriel lo ayudó a desenmascarar toda esa farsa de la fotografía y le envió una imagen del divo de Juárez en uno de sus conciertos en la que aparece con las mismas características de la supuesta fotografía en el forense. Revelan pruebas del supuesto engaño en foto del cadáver de Juan Gabriel la coincidencia es demasiada, pues ambas imágenes concuerdan hasta en las sombras, lo que revela que es un montaje, pues es una foto tomada dos días antes de que el divo de Juárez falleciera, se puede observar que el cantante lucía diferente a como se muestra en la imagen del cadáver. Juan Gabriel no tenía la patilla que se muestra en el supuesto cadáver y tampoco la ceja. Aquí te dejamos otra imagen de un día antes de que, muriera, en la que tampoco tiene patilla y la ceja es diferente. ¿Será verdad que es una farsa? Con información de TV Notas y Jorge Carvajal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.